Sugiero que usted trate de superar su obsesión con Serrón. Acá el candidato es Pedro Castillo. No la va a ver en mi gestión, de igual manera ninguna persona vinculada con extremistas. Creemos importante manifestarles de que la gestión pública tiene que hacerse transparentemente. Yo he visto a los gobernadores regionales, a los alcaldes formando cola en el MEP, cargando cuis de su región, cargando regalos de su región. Y sinvergüenzamente el funcionario les pide a los alcaldes, a los gobernadores, tráeme tanto para darte tanto. Les dan un millón y ese millón de soles no llega al pueblo. Se queda en el camino, el 10%, el 15%. Por eso cuando queremos combatir la corrupción y recuperar los recursos estratégicos del país, por eso es que tiembla la corrupción. Te ponen paneles, te dicen que eres terruco, que eres chavista, que eres comunista. Se han inventado tantas cosas. El pueblo conoce, el pueblo sabe. ¿Saben por qué? Porque se acabó la planilla dorada. Se acabó los sueldos dorados. Se acabaron las marmajas. Y aquí anuncio que tenemos que tener moral para decirla. Hoy, en este momento, vuelvo a decir que renunciaré al sueldo presidencialista. Conduciré el destino del país con un sueldo de maestro. Y agradezco a los compatriotas que están asumiendo en el entorno mío, que van a ser parte no solamente del equipo técnico, sino de nuestro gobierno, que han asumido la responsabilidad de bajarse el sueldo a la mitad. Porque primero es el país, no es primero el bolsillo, no es primero tu interés personal. Yo estoy aquí por el Perú, no me mueve otro interés. Si me mueve un interés personal o de grupo, hace tiempo. No estuviera acá, o de repente estuviera en la cárcel. Bien. Candidata Fujimori. Adiós. Adiós.